Bueno, estamos con Leo Roldán, la figura de la banda de un partido complicado, Leo. Pero que, bueno, salió a flote sumando un punto. Sí, es importante, seguimos invictos. Y bueno, tocó jugar bien temprano. Por suerte éramos once, justito. Así que, bien, contento. Hemos hecho un buen partido, pudimos haber ganado. Pero bueno, no se nos daba a mí. He tenido una, yo, la de Rebe, y bueno, este, cero a cero. Pero bueno, se jugó por el momento bien. Sin embargo, tus amigos, tus compañeros destacaron la labor en la defensa. Tu labor en la defensa fue muy bueno hoy. Y bueno, a ver si estamos para jugar de lo que sea. A ver si arquero, a ver si defensor, delantero. Pero bien, bueno, siempre uno tiene ganas de jugar. Y bueno, el equipo nos motiva por eso. ¿Siguen invictos, siguen arriba? Sí, estamos todos mentalizados. Queremos un revanche para poder estar en la final nuevamente. Y bueno, tal vez poder que se nos díe y salga como campeón. Leo, por último, ¿para quién va dedicado a este punto? Que lo sigue manteniendo como uno de los pocos invictos del torneo. Y bueno, como siempre, para mis compañeros. Y bueno, las familias que nos apoyan esto. Muchas gracias.